¡Suscríbete al canal! 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 Y es que el könnten que cre scholás la millía de los clases, que los franos se atienta muchas pas wasnos, por lo que se nos traga el diseño para siempre, por lo que se ve que se nos ha dado desplazamiento, y es que se rean el diseño para siempre, por lo que se ve muy felices. En este desafío, este es el GOLD SAINT GOLD CROSS que se logró lograr. El GOLD SAINT GOLD CROSS es el GOLD SAINT GOLD CROSS. El GOLD SAINT GOLD SAINT GOLD SAINT GOLD SAINT GOLD CROSS El GOLD SAINT GOLD RAEEP de china no y ahí nos enseñan ahí como tienen el estudio este de desde la gente de tensén no que es como el estudio de curumada etcétera etcétera ahí explican básicamente no como ellos empezaron con los divinos me da mucha me gusta me gusta la verdad como ellos claramente en lo que es tensén tienen una verdadera pasión por el juego y esto es algo que me gusta mucho ver porque nosotros a veces cuestionamos grandemente que tanta pasión pueda tener la gente de gt pero bueno sea lo que sea eso definitivamente la gente esta de tensén si le tienen mucho amor y mucha apreciación a lo que se enseña la la creación el mundo de curumada no y ahí nos enseñan como ellos tienen todos estos bosquejos me encanta como tienen las las figuritas micro no regadas por todos lados o sea esta gente son esta gente son los duros los fans lo que es no son esta gente no son solamente empleados ok esta gente están haciendo algo que les gusta y esto de cierta manera me hace sentir muy bien porque o sea entendamos que el publicador y el desarrollador del juego nada ellos operan de manera muy distinta y simplemente porque digamos ciertas cosas de una entidad no significa que apliquen a la otra ok entonces esta gente claramente le tienen una apreciación a curumada a él al manga al anime o sea miren ahí como tienen todos esos todos esos posters o sea es algo que ellos si este se lo toman muy en serio o sea y ahí vemos como tiene un montón de distintos bosquejos d de las distintas versiones del leo divino no que el leo divino ya ellos lo terminaron etcétera etcétera una cantidad increíble de figuritas micro por todos lados aunque no sea necesario y mira ahí se vio ahí se vieron ahí a piscis divino no aparentemente parece que piscis divino va a ser el siguiente no el siguiente va a ser piscis divino después de después de leo divino eso parece porque es el único de los otros es el único más allá de más allá de leo que sale o sea vemos por todos lados a leo ahí sale leo al final perfecto y solamente vemos a piscis además de leo y lo que me gusta es que ahí al final tenemos como una un muro ahí ven el muro ahí donde están todos los distintos bosquejos los los la evolución del progreso del trabajo y al final ellos ponen esta payasadita donde te enseñan a ofiuco que ya todos sabemos que ofiuco nada ofiuco ya está en el está ya en el servidor de prueba y ofiuco ya claramente va a ser el personaje en la versión china de este mes nada esto es simplemente un vídeo de noticias me gusta el hecho de que de que por fin vea los verdaderos fans los verdaderos gente que le ponen el esfuerzo fuerte a este juego porque o sea por más que nosotros hablemos cosas aquí y allá este es un juego que está bastante bien hecho lo que es el juego el principal el original y estas son la gente que le ponen toda la pasión y todo el esfuerzo para que el juego sea algo para que el juego sea el juego que hoy por hoy disfrutamos tanto irrespectivo y separado a las otras cosas que haga el publicador etcétera etcétera entonces mi gente como siempre les me me hiciera sentir muy bien y me encantaría si se suscriben al canal de esa manera me pueden ayudar muchísimo no cuesta nada y con eso mi gente muchísimas gracias me encantaría y ¡Suscríbete al canal!